¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por la sintonía. Mi nombre es Daniel y esto es Martel Go Pro. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado pues espectacular y estamos hablando pues del Indian Head del año de 1859. Me imagino que esta moneda ha tenido que recorrer por todos los Estados Unidos porque tiene más de 100 años de trayectoria. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta moneda a aquellos que no están muy familiarizados. En primer lugar, esta moneda es de un centavo. Como pueden ver, la frase alrededor de ella están los laureles. Además, la composición de esta moneda es de 88% Cooper y 12% de Nickel. Además, tenemos que la imagen que ustedes están viendo ahí es la de un Indian Head. Y la primera vez que se acuñaron monedas con la imagen del Indian Head es esta. La moneda del año de 1859 hasta el año de 1909. Ahora, ya están diciendo, hay una teoría que dice que la imagen del Indian Head no es la cara de un nativo americano, más bien de un europeo. Porque a la hora de comparar este rostro con el rostro del de cinco centavos de búfalo, van a ver ustedes una gran diferencia facial. Así que, ahí está la teoría de que esta imagen no representa realmente a un nativo, sino a un europeo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video informativo. Ya saben, compartan, comentan y suscríbanse si quieren ver más información de la numismática. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!